Hola chicas, ¿cómo están? Pues ya estamos de regreso, yo soy Marta de Marta y sus manualidades, chicas. Chicas, pues con nuevos proyectitos, ya saben que el crochet no para y siempre estamos queriendo hacer cositas, ¿verdad niñas? Miren, ahora en esta ocasión pues vamos a realizar unos llaveritos, chicas, que son muy rápidos de hacer, muy sencillos, pero también pues se ven hermosos, niñas. Con pedacito de lana que tengamos por ahí, únicamente ocupamos comprar las, lo que son las, la parte del llaverito, chicas. Eso es lo único en lo que vamos a hacer un poquito de más de gasto, chicas, pero pues no, no son caros estas partecitas de lo que son los llaveritos. Miren, niñas, son diferentes formas, diferentes estilitos que les voy a estar mostrando, porque pues ya tengo hechos demasiados, niñas, demasiados estilos. Pero hoy les quiero presentar este diario para niñas, chicas. En esta ocasión sería un hermoso diario, miren, trae su agarraderita, trae su florecita ahí, pues está muy bonito. Lo voy a realizar en color rosita, porque pues ya saben que ahorita es el de, es el de moda. Niñas, pues todo esto lo podemos hacer con pedacitos de lana, ya saben que no se gasta casi nada, miren, son muy poquito lanita lo que, lo que nos llevamos. De mi abujita, chicas, pues ya la conocen, la de siempre, tengo aquí mis, mis basecitas de mis llaveritos, solo tengo mis tijeritas, tengo unas pinzas que las voy a necesitar y mi pedacito de, de lana, chicas. Voy a usar estos dos tonos, el blanco y el rosa, niñas, entonces son lo que vamos a, a necesitar. Chicas, yo voy a empezar haciendo 16 cadenitas, chicas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Esto es lo que yo le voy a dar de ancho a mí, diario, chicas, ok. Ustedes, pues el tamaño también que gusten, niñas. Aquí está, vamos a subir con una cadenita y vamos a entrar en el primer punto, chicas. Esto es lo que vamos a realizar. Va a ser puro puntito bajo, chicas. Aquí en nuestro, en nuestro proyectito vamos a llevar puro punto bajo. En este caso, pues 16, que son los que le vamos a dar. Ahorita vamos viendo el tamaño de lo alto, chicas, que lo queremos. Esto sería lo ancho y ya vamos checando a ver qué tan, qué tan altito lo queremos y qué tanto se va viendo bonito, niñas, ok. Miren, vamos a hacer esto. Ahorita llegamos acá, nos subimos con una cadenita y volvemos a realizar los dieciséis puntitos, chicas. Y aquí ya vamos avanzando, chicas. Subimos con uno, entramos y vamos a hacer nuestros dieciséis puntitos que llevamos. Un puro punto bajo, niñas. Ahí está. Recuerden que el tamaño, pues el que ustedes gusten, ok. De lo ancho y de lo alto, chicas. Aquí ya está. Hay que agarrar con la que subimos, niñas, para que no se nos vaya recortando el tejidito. Aquí está. Damos la vuelta, volvemos a subir con uno y volvemos a hacer lo mismo, niñas. Aquí terminé, chicas, lo que yo necesito de tamaño. Un total de doce, doce vueltas le di. Voy a subir con una, con una cadenita al aire, chicas. Y voy a entrar y voy a hacer punto bajo. Voy a subir con una cadenita, entro en mi siguiente punto, salgo con punto bajo y una cadenita al aire. Esto lo voy a dar alrededor de mí, de mi cuadrito, niñas, pues para que se vea un poquito más, más volumen en las orillitas de la, de la pasta del diario. En este caso, ¿verdad, niñas? Eso sería la portada, chicas, miren. Así le voy a ir realizando una cadenita al aire. Miren, aquí las dejé de hacer, niñas. ¿Qué es lo que les digo? Nada más agarro vuelo y ahí está, ahí vamos nuevamente, chicas. Una al aire, entramos con punto bajo, una al aire, entramos con puntito bajo, una al aire. Y vamos a ir haciendo esta costillita alrededor, niñas, de todo nuestro cuadrito que tenemos, chicas, ¿ok? Aquí en la orillita, chicas, miren, vamos a buscar bien nuestras puntaditas para agarrar bien las esquinitas y que no nos falte. Esta sería la que dejamos al aire. Vamos a agarrarla también, sacamos con el puntito bajo y hacemos nuestra cadenita al aire. Y luego ya entramos en el puntito que seguiría, chicas, ¿ok? Para ir dándole el cuadrito bien formadito, niñas. Ahí está. Aquí está una al aire. Aquí también es muy fácil, miren, porque ahí están nuestros puntitos, chicas, ¿ok? Ahí en cada cadenita, ahí es donde vamos a ir entrando y dando nuestra vueltita. Aquí ya estamos terminando nuestra vuelta, chicas. Aquí vamos a darle al aire, entramos en cada espacio que tenemos y aquí vamos a terminar. Hay que agarrar el que dejamos al aire, no se deja, chicas, pero hay que buscarlo porque después no nos da el cuadrito ahí. Ahí está, miren. Ahí está. Aquí terminamos, chicas, dimos la vuelta. Aquí está. Aquí sí voy a cortar, niñas. Aquí ya cortamos. Ahí está. Ahorita guardamos nuestro hilito muy bien para que no se nos vea piquito ahí. Y, ok, esto va a ser el tamaño de mi diario, chicas. Trae en el primero. Hicimos siete, recuerden, una cadenita para voltearnos a dar la vueltecita. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Con seis, vamos a hacer seis puntitos, chicas. Subimos y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, miren, ahí uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Llevamos cinco, chicas. Y este seis. Ahí está. Ahí no lo agarramos bien, niña. Vamos a agarrarlo bien. Acuérdense que estaba volando la cadenita, entonces tenemos que tomarla también. Damos la vuelta. Y uno con el que subimos, dos, tres, cuatro, cinco. Y nuevamente la que traemos seis, chicas, ok. Esto vamos a darle también unas vueltecitas ahí. Ahorita la medimos, chicas, para ver cuántas vueltas damos. No nos debe de quedar hasta arriba, pues debe de quedar aquí en las orillas, sí, dejando un espacio en cada lado, chicas. Y una última cadenita. Esa la tenemos que agarrar. Ahí está. Aquí está, chicas, miren, que nos quede más chica, que no nos quede a la misma, el mismo tamaño para poderla meter ahí, chicas. Aquí le pusimos silicón, chicas, miren, aquí puse silicón y vamos a pegar a las orillitas. Así, 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 mirito, miren, ahí está. Vamos a pegar hasta ahí. Vamos a sacar la orillita. Siga acomodando bien, chicas, para que les quede bonito, ok. Un poquito más de silicón para pegar la otra parte. Muy poquito, chicas, no se necesita tanto silicóncito ahí. Yo uso silicón frío, chicas, porque se me hace más fácil, eh. Ustedes pueden usar el que, el que guste, niña. Las vamos a acomodar nuestro librito. Ahí está. Que pegue aquí en las orillitas bien. Ahí está. Vamos a acomodarlo, recuerden que tenemos que acomodarlo para que se vea bien, bien metidito ahí. Ahí está, sí. Ahí se ve muy bien, chicas. Recuerden que luego quitamos las partecitas de silicón, miren, quitamos todo esto. Con la misma tijerita, quitamos lo que nos vaya quedando ahí, chicas, ok. Ahorita si nos falta silicón, ya cuando esté sequito, pues le volvemos a poner alguito por ahí para que quede mejor, chicas, ok. Vamos a realizar nuestra florecita, niñas. Pues, ¿qué les parece si la hacemos blanca, verdad? Para que contraste ahí poquito. Vamos a hacerla. Vamos a hacer una florecita sencillita. Y muy rápida, chicas, nada más así, miren. Hacemos nuestro nudito, metimos una varetita, una varetita alta, bajamos con un puntito. Y hacemos nuestra varetita. Ahí está. Y bajamos con otro punto. Y deslizamos, ok. Ahí está. Una varetita, una varetita, y luego hacemos otra. Punto bajo. Y nos deslizamos. Son muy rápidas estas florecitas, miren. Volvemos a hacer lo mismo. Una varetita. Ahí está. Vamos a jalar poquito ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Nos faltaría uno. Deslizamos. Un puntito, una varetita. Otro punto bajo. Y deslizamos. Y ahí está nuestra florecita, chicas. Miren, a mí me quedó muy cortito lo del arito mágico. Ustedes traten de hacerlo un poquito más. Más grandecito, niñas. Dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver si con cinco le damos la vuelta para cerrar nuestro diario. En este caso, este sería nuestro derechito. Vamos a hacerle otra, que sean seis cadenitas. Ahí donde terminamos, pues ahí mismo hacemos las cadenitas, chicas. Aquí está. Seis. Ahora sí vamos a cortar. Ahí está nuestra flor. Vamos a cerrar nuestro adito. Ahí está. Y vamos a pegar, chicas. Pegamos aquí con silicón también. Vamos a cortar, como le vamos a poner poquito silicón, pues esto va a quedar bien, bien protegido, chicas. Podemos cortar. Ponemos poquito silicón, chicas. Muy poquito necesitamos. Ahí vamos a pegar. Y vamos a poner otra botita de silicón. Le damos la vuelta a nuestra flor. Ahí está. Ahí, chicas, ya le pusimos, miren, una chaquiritas que tenía yo por aquí, algunas chaquiritas. Bueno, ya le pusimos una ahí, chicas, con silicón. Y vamos a hacer nuestro, a ponerle nuestro llaverito, niñas. Miren, pues ya que abrimos con las pinzitas nuestra cadenita, chicas. Y vamos a tratar de ponerla, miren, para que quede bien agarradita y no se nos vaya a andar jalando el estambrito. Vamos a ponerla, vamos a ponerla, que agarre una buena cantidad de estambrito ahí, chicas. En este caso del librito. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo bien. Vamos a tratar de acomodar nuestras, nuestra cadenita, para que quede bien cerrada. Ahí está. Mire, yo siempre trato de, cuando hago los llaveritos bajo lo que es la orilla de la cadenita, chicas, la trato de meter aquí con poquito silicón, pues para que me quede más protegida, chicas, ¿ok? Y no se vaya a andar abriendo. Y aquí está. Mire, y ahora solo nos falta poner unas hojitas ahí, niñas. Aquí tengo algo de, miren, de hilacita cristal. Bueno, la voy a hacer doble para que me quede un poquito grande mi hojita. Ahora, voy a hacer dos, tres, cuatro, cinco. No, la voy a hacer sencilla para que no me quede tan gruesa, niñas. Que se va viendo gruesa. Vamos a hacerla sencilla a las hojitas. Ahí está. Uno, dos, vamos a cerrar. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí, luego subo con uno y voy a hacer, voy a entrar aquí en este, aquí está. Y luego hago un abaniquito. Dos, otro más ahí. En la misma, en la misma cadenita, chicas. Otro más. Y bajo con uno. Ahí está, ¿sí? Me deslizo al siguiente. Uno, luego, luego al siguiente. Porque, pues, quiero que sea una hojita, una hojita bonita, doblecita, chicas. ¿Ok? Un puntito. Y en el mismo que entré, voy a realizar otra vez el abaniquito, niñas. Dos. Y tres. Y vuelvo a bajar. ¿Ok? Vamos a bajar y nos deslizamos. Y aquí, chicas, miren, pues ya le pusimos silicón. Vamos a estar pegando. Nuestra hojita, chicas. Ahí está. Miren. Ahí está pegadita. Vamos a cortar estos silitos. Nada más que se peguen ahí con el. Con el silicón, ahí está, para que ya no se nos vaya, pues, a zafar, minas. Ahorita escondemos bien nuestras cebritas. Aquí está, chicas. ¿Qué les parece? Muy rápido, ¿verdad? De realizar. Muy fácil. Muy bonito. Miren, chicas. Se ve hermoso. Aquí está. Trabajo terminado, chicas. Pues, ojalá. Y les guste. Ojalá y se animen a realizarlo. Luego les pasaremos lo de las florecitas. Las galletas Oreo. Y nuestras macetitas, niñas. Al rato vamos a ir pasando videítos de todos nuestros. Nuestras maravillas, ¿verdad, niñas? El tamaño, el color, todo lo eligen ustedes, niñas. Únicamente uno pone la idea. Ustedes realizan su trabajo. Recuerden siempre eso. Niñas, pues, gracias por ver mi video. Yo soy Marta. Además de sus manualidades, las espero en mi canal. Con una suscripción, con un like. Pero, sobre todo, chicas, pues, que lo hagan. Que lo hagan conmigo. Chicas, todo comentario es bueno. Ojalá y me comparta si lo llevaron a cabo. Nos vemos en el próximo proyectito, chicas. Hasta luego.